Tras los recientes hechos violentos que se presentaron en Sonzón, las autoridades civiles de policía y militares se pronunciaron sobre los dos homicidios ocurridos en el municipio. El primer hecho violento se presentó en el corregimiento Alto de Sabanas, donde un hombre fue asesinado. Esto el viernes 15 de marzo. Igualmente, en horas de la mañana del 16 de marzo y en zona urbana del municipio, otro hombre fue ultimado con arma de fuego. De las dos situaciones que se nos han presentado en nuestro municipio, tanto en la zona urbana como rural, una de ellas sí tiene que ser directamente con el tema de microtráfico. Es aquí donde nosotros queremos hablarles a ustedes como ciudadanos de que por favor eduquemos muy bien a nuestros hijos, de que miremos con quiénes están andando nuestros hijos y en qué horarios están nuestros hijos saliendo y con qué personas. Y lo que buscamos nosotros como Policía Nacional es que nos ayuden a encontrar las personas que cometieron estos hechos. Con respecto al segundo homicidio, las autoridades no dieron declaraciones o detalles por estar en proceso de investigación. En este momento hace parte de una investigación y lo cual no podemos afirmar ni dar ninguna información en este momento. Además, argumentó la comandante encargada del distrito que, en semanas atrás, se han realizado la captura de varias personas, precisamente por el delito de homicidio. Otro de los temas que para nosotros es muy importante es del esclarecimiento de algunos homicidios que se nos presentaron el año pasado y para nosotros es de vital importancia y junto con la Fiscalía General de la Nación, personal de investigación criminal y muchos de ustedes como ciudadanos nos han aportado para poder esclarecer estos homicidios y no quedar en la impunidad. Otro de los factores que queremos nosotros decirles a ustedes, son zoneños, es de que los homicidios que se han presentado en las zonas, municipios aledaños a nuestro municipio, no tienen que ver nada con lo que se está presentando nuestro municipio, son temas totalmente aislados y de esto pues podemos hablar de que tenemos un GDO que está en este momento generándonos estos traumatismos, generándonos estos problemas de convivencia y de seguridad en nuestro municipio. Queremos a ustedes como Administración Municipal, Ejército Nacional, Policía Nacional, darles esa parte de tranquilidad de que estamos haciendo el trabajo, donde podemos nosotros trabajar y decirles a ustedes apóyennos como Policía Nacional a esclarecer estos hechos que nos han presentado en el municipio. Se activó de nuevo el decreto 030 que es referente al pago de recompensas, hasta 10 salarios mínimo legales vigentes mensuales para el pago de quienes nos den una información veraz, oportuna y que nos puedan llevar al esclarecimiento de estos hechos punibles que se nos han presentado en nuestro municipio. En todo el 2023 Sonsón presentó seis muertes violentas y en lo que va del 2024 el municipio registra cuatro homicidios.